Hoy te llevamos al emocionante mundo de los juegos de mesa, los hombres lobo de gasto negro y la resistencia. ¿Listo para la competencia, la estrategia y la diversión sin fin? No querrás perderte ni un segundo de este viaje lleno de emoción y sorpresas. Así que ajusta tu cinturón y prepárate para la acción porque esto va a ser inolvidable. ¡Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de juegos de mesa! Hoy estamos sumergiéndonos en el apasionante mundo de los juegos de mesa con dos clásicos generacionales. Pero antes de adentrarnos en esta emocionante experiencia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. ¿Estás listo para descubrir todo sobre este juego de mesa? Entonces, sin más preámbulos, zambullámonos en la diversión. La resistencia Es el núcleo del juego donde los jugadores se enfrentarán en una lucha constante por el control de la galaxia. Cada jugador representa una facción o alianza de planetas en un conflicto intergaláctico. Tu objetivo principal en la resistencia es expandir tu influencia a lo largo y ancho de la galaxia, ganando planetas, construyendo flotas y compitiendo por los recursos esenciales que te ayudan a alcanzar la victoria. El corazón de la resistencia son los action cards, cartas de acción. Estas cartas son la moneda de cambio de juego y te permiten llevar a cabo una amplia variedad de acciones, desde movimientos estratégicos hasta ataques militares y negociaciones diplomáticas. Las action cards se obtienen mediante el control de planetas y pueden ser canjeadas en tu turno para realizar acciones que te acercarán a la victoria. En tu turno tendrás la oportunidad de realizar una serie de acciones, como mover tus flotas, colonizar nuevos planetas, construir naves espaciales y negociar con otros jugadores. La clave para el éxito en la resistencia es la toma de decisiones estratégicas, ya que cada movimiento puede tener un impacto significativo en el equilibrio de poder de la galaxia. Diplomacia y conflicto La diplomacia juega un papel crucial en la resistencia. Los jugadores pueden forjar alianzas temporales, negociar el intercambio de recursos y planificar estrategias conjuntas para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, también hay momentos en los que el conflicto es inevitable. Las batallas se resuelven mediante un sistema de combate que combina estrategia y la fuerza bruta de tus flotas. La victoria La resistencia es un juego de estrategia y táctica, y en la victoria se logra cumplir uno de los objetivos predeterminados, que varían según las cartas de objetivo secreto repartidas al principio del juego. Estos objetivos pueden incluir el control de una determinada cantidad de planetas, la construcción de una flota colosal o la firma de tratados de paz con otros jugadores. Detalles del juego La resistencia es un juego diseñado para 2 a 6 jugadores, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de grupos. La duración de una partida puede variar, pero generalmente oscila entre 2 y 4 horas dependiendo de la experiencia de los jugadores y la velocidad del juego. Fue creado por el renombrado diseñador de juegos de mesa, Alessandro García, y es publicado por Galactic Games, una empresa líder en la industria de juegos de mesa. Precio y disponibilidad En cuanto al precio, la resistencia tiene un costo promedio de 50 a 60 dólares, lo que lo convierte en una inversión accesible para los entusiastas de los juegos de estrategia y la ciencia ficción. Puedes encontrarlo en tiendas especializadas de juegos de mesa y en línea a través de diversas plataformas de venta. Conclusión Y así concluye nuestra reseña de la resistencia, un emocionante juego de estrategia que te sumergirá en un universo de intrigas, batallas y diplomacia intergaláctica. ¿Estás listo para asumir el desafío y forjar tu camino hacia la victoria en la galaxia? Reúne tus aliados, planea tus estrategias y que comience la lucha por el control de la galaxia. Los hombres lobo de casto negro Este es un juego de mesa social diseñado por Philippe Desparlières y Jeff Marlis. Publicado por primera vez en 2001, ha ganado popularidad en todo el mundo debido a su naturaleza altamente interactiva y emocionante. Componentes del juego Cartas de personaje Cada jugador recibe una carta de personaje con una habilidad especial. Cartas de evento de la expansión, luna nueva si se utiliza. Tablero de juego Tablero de juego Algunas ediciones incluyen un tablero para llevar un registro de la situación actual del juego. Fichas Se utilizan para representar diversas condiciones de juego, como votos en contra y fuego. ¿Cómo se juega? Se reparten las cartas de personaje entre los jugadores, manteniendo sus identidades en secreto. El número de cartas de personaje distribuidas depende de la cantidad de jugadores. Fases del juego Noche Los jugadores cierran los ojos y los personajes nocturnos realizan sus acciones secretas, como los hombres lobos seleccionando a una víctima. Día Los jugadores despiertan, discuten las acciones nocturnas y votan sobre a quien lincharán. Resolución Si alguien es linchado, su identidad se revela. Las acciones nocturnas también se resuelven. Se actualiza el estado del juego. Repetición El juego continúa durante varias rondas, alternando entre la noche y el día. Los jugadores intentan descubrir la identidad de los hombres lobos mientras mantienen en secreto sus propios roles. Personajes especiales El juego incluye una amplia variedad de personajes especiales, cada uno con habilidades únicas. Estos personajes agregan profundidad y estrategia al juego, como narrador, ladrón, cupido, hombres lobo, la niña, bruja, vidente, cazador, aldeano y capitán. El juego es ideal para grupos de 8 a 18 jugadores, pero se pueden adaptar reglas para grupos más pequeños. La cantidad de jugadores puede variar según las ediciones y expansiones. La edad es de 10 años en adelante debido a la complejidad de las habilidades de los personajes y su precio es de alrededor de 20 a 30 dólares. ¿Cómo se gana? En los hombres lobo de Castro Negro, los objetivos y las formas de ganar varían según el rol del jugador. Aldeanos El objetivo principal de los aldeanos es eliminar a todos los hombres lobo de la aldea. Ganarán si logran identificar y linchar a todos los hombres lobo durante las votaciones diurnas. Hombres lobo El objetivo de los hombres lobo es reducir el número de aldeanos hasta que sea mayoría de la aldea. Ganarán si el número de hombres lobo es igual o mayor al número de aldeanos restantes. Personajes especiales Algunos personajes especiales tienen objetivos únicos. Por ejemplo, el ángel busca ser rinchado en la primera votación o ser devorado por los hombres lobo en la primera noche para ganar. Otros, como el niño salvaje, pueden cambiar de bando si su mentor muere. El juego puede tener varias victorias en una partida y los jugadores deben adaptar sus estrategias según el rol y el desarrollo. El elemento clave es la interacción social y la astucia para engañar o descubrir a los hombres lobo, lo que hace que cada partida sea emocionante y viene de suspense. La duración de una partida típica varía según el número de jugadores y la dinámica del grupo, pero generalmente dura entre 30 minutos y una hora. Este juego es conocido por su capacidad para fomentar la interacción social, la deducción y la estrategia, lo que lo convierte en una excelente opción para reuniones con amigos y familiares. Espero que esta descripción te ayude a comprender mejor el juego y disfrutarlo al máximo. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros al descubrir estos juegos llenos de diversión y emoción. Si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Además te invitamos a suscribirte para que no te pierdas futuros vídeos emocionantes como este. Gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima aventura. ¡Gracias!